Máscula Gracias, señores Gracias, señores Me haces un poco de la escala de tu entrenamiento Jorge López y un desaguisado te gritó que te pesaran de nuevo ¿Tú nunca tuviste problemas en todo tu entrenamiento? No, nunca tuve problemas Y la cosa es que ahora antes tenía todos los golpes en mis manos Ahora ya estoy inteligente y ahora sé cómo entrenar y cómo entrar a mí yo mismo ¿Podríamos ver la mejor pelea de Chris Herrera en su carrera contra Nagy Aguilera? No, porque no va a durar mucho En realidad la gente no van a ver todo lo que ha entrenado, todo el esfuerzo que ha puesto No van a ver el buen Chris Herrera hasta las próximas peleas cuando en realidad vean más rounds de mí ¿Qué se siente estar en la misma cartelera con dos jóvenes promesas como Sean Estrada y Javier Molina? Es algo bueno porque ellos son jóvenes y van a hacer algo en el deporte ¿México saldrá victorioso el día de mañana? Claro, siempre los mexicanos vamos a salir adelante y victorios ojalá que todos vengan y que vean este espectáculo de boxeo Por último, ¿a quién dedica esa pelea Chris Herrera? La pelea se la dedito a uno de mis primeros entrenadores a Héctor Rodríguez era como un padre para mí es una buena persona y ojalá que esté ahí mañana Estamos con Javier Molina previo a su pelea Javier, ¿cómo te encuentras ya unas horas de tu pelea? Estoy bien, estoy bien preparado hice el peso bueno, estoy muy emocionado de tener la oportunidad de pelear aquí enfrente de toda mi gente cerca de mi ciudad y de todo el apoyo de mi familia allí estoy muy emocionado Oye, ¿qué tan difícil será Dani Figueroa para ti? Pues, en verdad, no sé mucho de él nomás sé que es de Minnesota tiene tres ganadas, una perdida pero nunca lo he visto pelear o nada así que no sé mucho de él, pero ya me preparé y con lo que salga voy a estar listo Oye, ¿irás por el local o decisión? Pues, yo voy a ir nomás a pelear si sale, si viene el noqueado, pues viene el noqueado pero yo voy a ir a trabajar lo que ha sido en el gimnasio y lo que salga pero voy a ir por esa victoria ¿Será por ti un buen apoyo la afición de Los Ángeles? si estás en tu casa ¿influirá en tu motivación para esta pelea? Oh, claro que sí siempre me encanta pelear enfrente de toda mi familia todos mis amigos aquí en Los Ángeles tuve mi debut aquí debuté aquí en Los Ángeles y luego las otras peleas no pude pelear aquí en Los Ángeles pero ya que voy a venir otra vez aquí pelear enfrente de toda mi gente estoy muy emocionado y bien preparado Como ven amigos todo está listo para el día de mañana se presente otra cartelera más boxística en Los Ángeles no hubo sorpresas y sobre todo un impresionante Cris Arrola que se mostró en buena condición física desde Los Ángeles para Zona Deportiva ¡Gracias!